¿Qué es la pre-disposición de la Nación? Bueno, recibimos la visita, en este caso, de Adriana Alonso, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Quiero contar que la pre-disposición de ella, porque fue una comunicación telefónica, y que simplemente le contamos la problemática, o la situación en la que estamos viviendo en la ciudad, de que necesitamos lo que es más líneas de trabajo, en realidad, que es más que una duda social, sino una línea de trabajo. Y la pre-disposición de ella me dice, Mauro, yo una tienda por teléfono, yo voy a territorio. Entonces, hoy tenemos la visita de ella, y estamos realizando un trabajo en conjunto, una mesa de diálogo, donde participa toda la dirección de acción social de nuestra municipalidad, integrado por el Centro de Asistencia Integral Municipal, por el DECOL, por Oficina de Empleo, para bajar y tener los mismos alineamientos de trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Adriana Alonso. ¿En qué no asiste el trabajo territorial, Adriana? Buen día. Buen día, buenos días. Bueno, gracias por estar presente. La verdad que, bueno, como bien dijo el Intendente, fue una charla en donde él tenía necesidad de conocer algunas situaciones para poder traer a su municipio, y sinceramente, bueno, nuestro trabajo territorial es venir nosotros al lugar y salir, inclusive, que vamos a salir a recorrer algunos lugares. La verdad que la idea de nuestro Ministro Daniel Arroyo es tener presencia en los municipios, sin importar, digamos, el tamaño. Nosotros siempre decimos que sea un municipio grande, un municipio chico, tenemos que tener presencia, conocer la realidad, porque las dificultades, siempre son dificultades, no importa, digamos, el tamaño del municipio. Y la idea es esto, ¿no? Poder recorrer, ver, estamos trabajando desde ayer con el equipo, viendo, digamos, todas las cooperativas que están trabajando, las dificultades que tienen, y ver un montón de cosas que tengan que ver con lo institucional y cómo poder nosotros también ser un puente, digo, no solamente desde nuestra área específica, que tiene que ver con el tema de ayudas urgentes, sino también poder articular y facilitar, digamos, contactos para que el señor Intendente pueda seguir, digamos, viendo temas que pueda traer a su municipio y facilitar, digamos, todo el trabajo de la comunidad. Que algo que ayer particularmente lo dije, se lo dije a todos los cooperativistas y a todos los microemprendedores, que realmente lo que estaban hablando era de trabajo. Y la verdad que eso también es algo muy importante. La ayuda que era, tenía que ver con cómo podíamos mejorar algunas situaciones, pero siempre hablando de trabajo. Y creo que esta es la línea que tiene el Intendente, que nos parece sinceramente muy gratificante. Hay una situación que puede ser de ayuda, de asistencia directa, pero que la verdad que el municipio esté plantado en una situación y asistir a los que menos tienen, pero también en pensar en el trabajo, creo que es la salida, ¿no? Lo que todos queremos, que haya trabajo para todos los habitantes del hogar. Digamos que desde su área la idea es llegar con distintas ayudas, dependiendo proyectos y todo lo que se vea en territorio. Sí, digamos, hay algo específico que es de mi área, que es la Dirección Nacional de Ayudas Urgentes, pero en la articulación desde, digamos, la Secretaría de Articulación de Políticas Sociales, poder ponerlo en contacto justamente con el Potenciar Trabajo, con el Banco de Herramientas, con un montón de programas que tiene la Nación desde el Ministerio de Desarrollo Social, como también la articulación con ANSES, con PAN, y digo, la idea es esa, poder trabajar desde el Gobierno Nacional colaborando, digamos, con el Instituto Trabajo. ¿Y qué panorama tiene de aquí la Ciudad de Capalintas? ¿Hay muchas necesidades de eso al respecto que usted menciona? Ayer, digamos, lo que pude ver, porque la verdad que nosotros llegamos ayer, sinceramente vuelvo a recargar esto, ¿no? Me pareció que el tema fue el tema del trabajo, desde ya que hay situaciones que el Intendente lo ha planteado, digo, que no solamente se preocupa sino que se ocupa y que eso también está bueno, no se queda sentado esperando, digamos, que lleguen ayudas, sino que sale a buscar y ver, digo, que eso me parece que también lo posiciona distinto. Y el tema de estar hoy recorriendo lugares que nos van a enseñar, digo, me parece que eso está bueno. Siempre hay necesidades, digo, ya que sean adultos mayores, discapacidad, la niñez, el tema habitacional, digo, verdad, los problemas son los problemas que tenemos en todo el país. En algunos lugares, digamos, quizás mucho más acrecentados y en otros lugares más fáciles de resolver. Pero no dejan de ser situaciones que el Estado Nacional debe acompañar.